Así es amigos y amigos del canal de la opinión, parece ser que esta pandemia ya los volvió totalmente locos en todos los sentidos amigos, los dañó a todos, física, moral, económicamente, todo amigos, los dañó esta pandemia. Y ya saben que en las redes sociales no faltan las personas que hacen sus shows, hacen sus espectáculos que son bien agresivas y también no falta la persona que sube estos videos para denunciar a estas personas o también exhibirlas o burlarse de ellas. Es el caso de Lord Patadas amigos, así es, en donde una usuaria subió en las redes sociales a esta persona que de plano se puso loco. Aquí en el canal de la opinión rápidamente vamos a darnos reacción y opinión sobre este tema que ya todo el mundo lo ha de conocer, pero aquí en el canal de la opinión no se nos va vivo. Antes de empezar, regálanos un like y una suscripción para que nuestro canal vaya poco a poco. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y los que no, adelante los invitamos. ¡Comenzamos! Así es amigos, ya todo el mundo anda desquiciado y la verdad, ya no sabemos que va a pasar con esta pandemia y en el 21 tampoco sabemos el destino. Y todo esto de este virus amigos, pero por eso ya todos andamos como ollas express y las personas de más altos niveles económicamente están estentos de humillar, de insultar, que todos los tipos de niveles amigos, pero ellos son los que más atacan a los demás humillándolos. Es el caso de una persona que iba con su esposa en un centro comercial de la CDMX en donde se puso muy agresivo contra una mujer que le pateó su camioneta. Así es, una mujer que está embarazada grabó a este señor que de plano se puso muy loco solamente porque les tocó el claxon en un estacionamiento de un centro comercial de la CDMX. El señor no aguantó el claxon que esta mujer les tocó. ¿Cuál es su opinión, su reacción? En las redes sociales andan diciendo que esas personas que se pelearon, más la mujer que subió el video, pues ya saben cómo son las redes sociales que andan diciendo que era pleito entre fifis. O porque son personas de niveles económicos altos amigos. Así es, todo mundo en las redes sociales anda atacando al señor, anda atacando a la esposa del señor o también a la mujer que subió el video. Pues como lo vamos a decir, andan diciendo que son fifis contra fifis. Pero así como quien dice, si se pelean chairos contra chairos, si se pelean personas de pocos recursos contra pocos recursos, si se pelean fifis contra fifis, ricos contra ricos. Pues así se manejan las redes sociales amigos. Imagínense amigos, este tipo de gente, pues no nos queremos encontrar en ningún lado. Ya sea la persona que agredió y pues aquí lo único que podemos decir es de que este señor perdió la cabeza, se desquició. Y pues imagínense, si son personas del mismo nivel económicamente, cómo han de tratar a las personas que son de escasos recursos. No me quiero imaginar que hasta les puede decir de lo que se van a morir. Ahí están las pruebas con ese video amigos, que pues este señor no respeto a la mujer que grabó el video. Que pues estando embarazada, pues se quiso sentir sazón con las patadas y pues le aplicó una patada casi estilo Bruce Lee o de Street Fighter a su camioneta. Y pues hasta que tuvo que llegar el cuerpo de seguridad del centro comercial para detener el alboroto. En donde también la esposa del señor este, Lord Patadas, pues también se puso loca amigos. Lo volvemos a repetir. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién? Ponlo en la cajita de comentarios amigos. Tuvo la culpa la mujer que subió este video. Que pensamos que también es algo especial. ¿Algo especial en que es amigos? Pues tal vez también tiene algo de prepotencia como el señor Lord Patadas. Que por eso también podemos catalogarlos así amigos. Sigue aquí en el canal de la opinión que tenemos amigos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos estén bien inmediatamente. Se despide de ustedes el ciudadano de la opinión. Cambio y fuera. Fui. ¡Gracias!